Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y en esta ocasión quiero enseñarte cómo puedes usar esas brochas que yo sé que tienes en casa. Yo sé que en algún momento de tu vida has comprado brochas y las tienes ahí guardadas y no las usas. Así que no, no, no. Es momento de darles el uso adecuado para que puedas crear maquillajes desde más simples hasta más extravagantes. Entonces, créeme, no necesitas tener un kit gigante de brochas para poder crear un maquillaje. Quítate eso de la cabeza y pensar de que, oh, necesito mil brochas, cien brochas para crear un maquillaje. No. Puedes tener incluso diez, ocho brochas y con esas puedes crear un maquillaje desde más sencillo al más extravagante que puedas ver. Este video es para ti para que puedas aprender qué brochas comprar, cómo usarlas. Así que nada, sin más, bla, 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 comencemos. Vamos a comenzar con las brochas de rostro. Las vamos a dividir en dos partes para que no se me confundan y eso. Así que vamos a comenzar primero con las brochas de el rostro. La primera brocha que vamos a recomendar es esta que es para la base de maquillaje. Cabellitos bien, bien pegados. Si ven que ni siquiera se mueven porque están bien, bien uniditos. Estas que son así, bien, bien pegaditas. Cuando ustedes vean una brocha que es así que ni siquiera se le pueden mover los cabellitos, estas sirven para la base de maquillaje. Hoy en día también les están poniendo el uso encima de la brocha. Aquí en esta parte de aquí, muchísimas brochas ahora ya traen para qué sirven. Hay infinidad de brochas. O sea, hoy en día hay un montón. Yo creo que cada marca tiene muchísimas brochas. Así que puede que te confundas. Entonces, pues nada, para eso estoy yo. Para sacarte de esta confusión. La siguiente brocha es para el polvo. Estas brochas así son para los productos en polvo. Todas las brochas que sean sueltitas, como las que les voy a enseñar a continuación, es para ponerse los productos en polvo. Ya sea el polvo translúcido, el polvo compacto, el bronceador. Y vean, son estas que son así, que son bien sueltas. Son grandes, pero a la vez son bien, bien sueltas. Acuérdense que la anterior ni siquiera podíamos ver que los pelitos se movían. En este caso sí se puede, si ven. Estas tienen que ser así y estas así sirven para los productos en polvo. Estas sirven para sellarte tu maquillaje, tu base de maquillaje. Puedes usar estas así para ponerte tu bronceador, para ponerte tu blush. Porque como son sueltitas, sirven mucho y dejan un acabado bien bonito. Así que estas serían para los productos en polvo. Pasamos a la brocha para el contorno. Yo sé que a veces si no podemos contornearnos el rostro, pues no pasa nada. Podemos intentarlo si tenemos una brocha adecuada. Y son estas de aquí que tienen que tener esta forma, si ven la forma que tiene. Más delgadito, muchísimo mejor. Porque esto nos va a permitir alcanzar hasta esta parte de nuestro rostro para la hora de hacer el contorno. Entre más tiene acá, mejor. Incluso esta yo la uso para el contorno de la nariz. Solo hago esto, por eso no necesitas tener la brocha exactamente para contornearte la nariz. Puedes usar esta perfectamente. Así que solo haces esto con la brocha. Yo solo hago esto y contorneo mi nariz. O sea, con la misma brocha. A esta le podemos dar multiusos. Incluso también podemos limpiar esta brocha y ponernos el bronceador o el blush con ella misma. Con esta parte de aquí abajo. Pues para darle más usos a esa brocha. Y como les digo, no tener ese montón de brochas. Porque tal vez no tenemos para invertir en brochas. Pero sí para unas 5 o 6. Y con estas podemos armar perfectamente nuestro kit de brochas. Ahora las brochas que les voy a mostrar a continuación son un poco opcionales. Si no te gusta mucho el iluminador. Si no te gusta el iluminador, entonces no hay problema. Puedes saltarte esta brocha. Tipos de brochas de iluminador. Que una sería esta, que es en forma de abanico. Esta es para ponerse el iluminador en las mejillas, en la comisura de los labios. Y también existe este otro tipo de brochas que también es para el iluminador. Así que si no te gusta mucho el iluminador, así como en estas zonas de aquí. Pues estas brochas te las saltas. Si te gusta el iluminador como a mí, eres de mi equipo. Y cómpralas. Entonces, hemos acabado las brochas del rostro. Como les digo, no son muchas. No sé cuántas son, la verdad. ¿Cuántas les mencioné? Pero les mencioné como las más básicas. Hay muchísimas más brochas para el rostro. Pero en este caso queremos armar un kit de brochas. Pues económico, adecuado. Y que tengas las brochas necesarias para hacer el maquillaje. Y no tener brochas que al final no les vas a dar un buen uso. Ahora pasamos a las brochas de los ojitos. Y con esas vamos a comenzar con una bien indispensable. Si eres de las que se hacen las cejitas. Entonces, definitivamente que necesitas esta brocha. Y es esta de esta forma. Yo recomiendo mucho esta que tenga esta parte de acá. Pues esta sirve para hacerte la cejita. Y esta pues para peinártela, para distribuir el producto que te pones con esta parte. Así que si eres de las que te pones las cejas. Entonces esta brocha la tienes que incluir en tu kit de brochas. Así que la brocha número uno para los ojos sería una brocha de difuminar grande. Divido en tres brochas de difuminar grandes, medianas y pequeñas. Así que vas a necesitar una brocha para difuminar en tamaño grande. Que serían estos. De esta manera es para difuminar. Pero tiene un tamaño un poquito grandecito. Y este te va a servir para difuminar los colores. Colores de transición. Te va a servir también para sellar tu corrector con el polvo translúcido. Con la sombra que vayas a usar. Esta es bien indispensable. Esta brocha de difuminar en tamaño grande. Aquí les doy pues varias opciones. Como les digo, todas estas sirven para lo mismo. Nada más que pues son de diferentes marcas. Por eso tienen diferentes presentaciones. Pero básicamente sirven para lo mismo. Ahora iríamos a las brochas de difuminar medianas. Que estas nos servirían para si queremos poner un tono más oscuro a la hora de hacernos un maquillaje. Por ejemplo, estamos usando tonos cafés. Empezamos por el café más suavecito. Usaríamos la primera brocha que les acabo de recomendar. Y ahora usaríamos esta segunda brocha que sería como el café medio. Para esa necesitarías una brocha de este tamaño que son para difuminar. Pero son más pequeñas. Incluso esta termina como en puntita que esta viene fenomenal. Así que esta. Incluso yo podría hacerte un maquillaje de ojos con estas dos brochas que te acabo de enseñar. No necesitas como te digo 6, 7, 8, 9 brochas solo para los ojos. No las necesitas. Así que necesitarías una brocha de difuminar en modo mediano. Y ahora pasaríamos a las brochas de difuminar pequeñas. Yo así las divido para que me entiendan. Así que necesitarías una brocha de difuminar de esta manera. Si ves, es más pequeña que la anterior. Y esta nos serviría pues para varias opciones. Por eso les estoy recomendando estas. Porque sé que les pueden sacar varios usos a la misma brocha. Esta por ejemplo. A mí me gusta poner el iluminador en esta parte de mi ojo con esta brocha. Me gusta ponérmelo en el bolsito de mi ceja. También me lo pongo en la comisura de los labios. Y estas lo mismo. Me la pongo de la misma manera. O si no, también pongo los colores. Los que tienen shimmer brillito en el párpado. También me gusta ponerlos con esta. Así que necesitarías una brocha de difuminar pequeña. Y pasamos a la otra brocha. Que sería una brocha. Le llaman lengua de gato. Tienen varios usos. Uno de ellos es hacerte los cut crease. Si no sabes que es un cut crease. Y quieres aprender a hacerte uno. Te voy a dejar por aquí un video que tengo. Donde te explico como puedes hacerte un cut crease. Si eres principiante. Paso a pasito. Y te enseño. Pues la manera en la que se deben usar estas brochitas. Así que te lo voy a dejar. Por aquí o por aquí o por aquí. O por donde sea que te vaya a aparecer. Te voy a dejar ese link de ese video. Para que vayas a verlo. Si quieres aprender. Son estas de esta manera. Esta que es así. Bien bien finita. Si ven. Como cuando la plasta se hace aún más finita. Esta la uso para perfilar mi ceja. La uso también para hacer el cut crease. Que es el corte que nos hacemos aquí. Incluso la uso para definir mis labios. Cuando a veces uno se pone como un labial así. Como este rojo. O un color oscuro. Y quieres que los labios se te vean bien bien definidos. Entonces esta te viene estupendo. Para limpiar donde sea que te hayas corrido el labial. Esta te va a venir fenomenal para hacer ese trabajo. Esta de igual manera. Es lengua de gato. Solamente que es un poquito más. Tiene como los cabellitos más sueltitos. Si ven la diferencia. Espero que puedan apreciar la diferencia. Esta que está por aquí. Es como más. Más aplastadita. Y esta tiene como los cabellitos más sueltitos. Con esto finalizamos este video. Si conoces a alguien que está pensando en comprar unas brochas. Pero no sabe cuál es comprar. No te olvides de compartirle este video. Para que lo pueda ver. Y le pueda ayudar. No te olvides que si te gustó. Puedes suscribirte en el botoncito de aquí abajo. Darme un like. Dejarme un comentario. Así que muchísimas gracias por verme. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos a la próxima.